En ocasiones cuando participo en eventos como este, tanto en la universidad como con asociaciones empresariales o en las ICASTOLAS, me suelen preguntar, oiga, ¿cuáles son las condiciones de éxito? ¿Cuáles son esas condiciones necesarias para que cualquier tipo de iniciativa pueda tener un éxito relativo? Pero éxito, al fin y al cabo. Y generalmente la respuesta es siempre la misma, es aprende. Aprende de los maestros, aprende de los libros, aprende de las experiencias que puedas compartir con otros, aprende de los competidores, pero en definitiva, no dejes nunca de aprender. Cuando a lo largo de mi vida profesional yo he trabajado en entornos 360 grados, es decir, he dispuesto de jefes, de colaboradores, de compañeros, que todos hemos sabido crear ese entorno con capacidad de aprendizaje, donde la creatividad nos permitía proponer nuevas iniciativas, emprenderlas y hacer que realmente estuviéramos comprometidos con la visión compartida que teníamos de la compañía, con las metas que nos habíamos identificado, con los plazos y con los objetivos que nos habíamos marcado. Al llegar a Innovasque, la pregunta que me estaba haciendo es, ¿ahora qué me toca? Desaprender para ser innovador. ¿Seguiré trabajando en un entorno de estas características, 360, donde podamos compartir y no solamente reflexionar, sino llevarlo a la acción y trasladarlo a la complementación de metas y de objetivos? Pues la respuesta, después de haber escuchado a todos los ponentes que han venido aquí, es que efectivamente es un entorno creativo, donde se facilita el aprendizaje permanente, donde podemos compartir casos de éxito, donde podemos compartir también los casos en los que no hemos tenido éxito para seguir aprendiendo y volver a intentarlo. Y en definitiva, creo que es lo más importante de la jornada del día de hoy. Así que, tanto a HIV, como a CIDETEC, como a Documents, creo que les tenemos que felicitar por haberse propuesto para compartir con todos nosotros cuáles son los caminos que nos van a llevar a obtener unos grandes resultados. También quiero destacar el hecho de que hoy estemos aquí, IDON, IDON, desde el punto de vista mío al menos, es una empresa innovadora de presencia global. Es una empresa que invierte en activos físicos. Hoy estamos aquí disfrutando de un nuevo entorno, pero realmente lo está haciendo invirtiendo en activos intelectuales, lo cual le permite continuamente revitalizarse, reinventarse. Y es un ejemplo claro al que todos tenemos y debemos de reconocer que es una de las mayores oportunidades también que ha surgido en el día de hoy. Nos decían que el estudio de orquestra había identificado que aproximadamente un 3% de las nuevas empresas eran empresas innovadoras de presencia global. Y también nos decían que, a través de los estudios que han realizado en diferentes universidades, en relación con la población, tendríamos que tener, en lugar de las dos o tres empresas que se están generando anualmente, del orden de 15-20. Es decir, se ha identificado claramente cuál es la diferencia o el gap que hay entre lo que hemos identificado como objetivo y la realidad que tenemos. Pero del análisis que se ha hecho con la Fundación Bank Inter ha destacado el ecosistema, ha identificado las fortalezas, nos ha dicho la orientación a mercados exteriores, nos ha dicho la proliferación y la buena orientación, competitividad internacional que disponen nuestros clústers y ha hablado también de la capitalidad y diversidad de servicios de apoyo a través de las PRI, de los CEIS, incluso de los centros tecnológicos. Y es precisamente basándonos en esas fortalezas en las que tenemos que seguir apostando e invirtiendo. Yo creo que motiva mucho más decir en qué somos fuertes y en qué conjuntamente podemos seguir mejorando que el hecho de estar continuamente destacando aquellos aspectos que nos faltan o que nos diferencian. La diferenciación nuestra la tenemos que hacer sobre fortalezas. Y por eso es muy positivo comprobar, escuchar, pues que necesitamos apoyarnos en la biotecnología para enriquecer nuestro ADN. Creo que tenemos que saber medir y compartir los éxitos, que lo tenemos que hacer sobre hechos, sobre datos, no solamente sobre opiniones o ilusiones. Y realmente es aquí donde el modelo de trabajo de Innovasque, OpenTrick, es donde tiene toda su utilidad. Porque al fin y al cabo, aunque se ha explicado y se ha dicho que es como conocidas las capacidades, las fortalezas, nos vamos a conectar para crear proyectos de alto impacto que tengan la financiación adecuada, en realidad lo podemos resumir en que el 90% de la fórmula corresponde a la aptitud con C y un 10% a la aptitud con P. Que el 90% son personas y el 10% son técnicas y herramientas. Y que el 90% es psicología y el 10% es técnica. Por eso, a todos los que hacéis este magnífico trabajo, a todos los que estéis colaborando, a todos los que seguís participando en el proyecto innovador de Innovasque. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Aplausos 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 Aplausos